Cuando, hace dos años empecé con este canal de clubes de mundo, uno de los primeros países de los que hablé, fue de Albania. Hoy, volveremos a este país balcánico, para hablaros del KF Tirana. El KF Tirana es el club de fútbol más popular del país, y cuenta con un número considerable de seguidores. También es el club más laureado de Albania, gracias a sus 24 títulos de Liga, 16 Copas Albanesas, y 11 Supercopas Nacionales. El equipo disputa sus partidos como local en el Estadio Selman Ester Masi, y que cuenta con un aforo para 9.600 personas. Fue construido en 1956 y nombrado Estadio Dinamo hasta 1991, cuando se le dio el nuevo nombre. Se decidió nombrar a título póstumo el Estadio, en honor a Selman Ester Masi, uno de los mejores jugadores del KF Tirana de todos los tiempos, posteriormente entrenador y presidente del club. El estadio ha terminado recientemente una larga fase de reconstrucción, que implicó la renovación total de la cancha principal, mejoramiento de tribunas e instalación de butacas, nuevo tablero electrónico, y una sala de conferencias de prensa. El club fue fundado el 15 de agosto de 1920 por Palo Kenica, como Sokata Sportive Ajimi, desde entonces han participado en todos los campeonatos nacionales de primer nivel celebrados en Albania. Sin embargo, el noveno puesto en 2017, provocó el descenso de la primera división albanesa, a segunda división, por primera vez en su historia. Fue el campeón de las primeras tres ediciones de la liga albanesa, de 1930 a 1932. Bajo el régimen comunista dirigido del dictador Enveroscha, el club se convertiría rápidamente en una víctima, ya que a principios de 1946, el polígono comunista gobernante había ordenado al club que cambiara su nombre a 17 Nentori, en honor a la liberación de Tirana que tuvo lugar el 17 de noviembre de 1944. En la década siguiente, el club fue objeto de un tratamiento terrible por parte del régimen, y eso se puso en evidencia, por la creación de un sistema de privilegios para los recién creados equipos respaldados por los comunistas, como fueron el Partizán Tirana, y el Dinamo de Tirana. La siguiente década se desenvolvería en la misma atmósfera sofocante, volviéndose aún más pesada, después de la fundación de los dos equipos privilegiados por el sistema. Por entonces, el Partizán, era el equipo de defensa y del ejército, y el Dinamo, era el equipo del Ministerio del Interior. Docenas de talentosos jugadores de Tirana, les convencieron contra su voluntad, de jugar para Partizán, o para el Dinamo. Como resultado, el 17 Nentori, luchó por mantenerse en la cima durante la década de 1947 a 57. Durante los años 70, el Tirana luchó duro para mantenerse en la cima, el mejor resultado fue el segundo lugar y el peor el décimo tercero. Aún así, el club logró ganar la Copa Nacional dos veces. La década de los 80 consigue recuperar la senda de los éxitos. Llegaron a octavos de final en competiciones europeas cuatro veces, de las cuales tres corresponde a la Copa de Europa en la década de 1980. Muchos de los jugadores del equipo formaron el núcleo del equipo nacional de fútbol de Albaña, como Agustín Kola, Arben Minga, y Miguel Josa. En agosto de 1991, menos de un año después de la caída del comunismo en Albania, el club recuperó su antiguo nombre de KF Tirana, y, al igual que toda la sociedad albanesa, atravesó un período de profundos cambios. Casi todos los mejores jugadores albaneses abandonaron el país, y se fueron al extranjero en busca de un equipo más rico que pudiera contratarlos. Pero parece que el club, simplemente no podía soportar estar demasiado tiempo lejos de los primeros puestos, y en esa década logró ganar la liga en cuatro ocasiones. En los años siguientes, el Tirana continuó dominando el fútbol albanés, ganando 10 de los últimos 18 campeonatos de Albania. En 2017, no pueden evitar su primer descenso de la Superliga albanesa, pero logran regresar un año después en 2018, como campeón indiscutible en segunda división. El KF Tirana, es sin duda, el equipo albanés más exitoso en las competiciones europeas, habiendo superado las primeras rondas en 11 ocasiones, desde su debut en Europa en la Copa de Europa de 1965 a 66. El club, también tiene el récord de ser el club abanés, de más alto rango según el Instituto Internacional de Estadística y Historia Futbolística, ya que ocupó el puesto 31 de la lista mundial de clubes más exitosos en el mundo en 1987, como resultado del éxito en su campaña de 1986 a 87. Se considera que el KF Tirana es uno de los clubes de fútbol más apoyados en Albania, y sus seguidores también formaron el primer grupo de ultras en el país en 1986, llamado Ultras Tirona. El grupo se vio obligado a operar ilegalmente, ya que el régimen comunista no permitió que tales grupos organizados funcionaran. A mediados de la década de 2000, los partidarios más jóvenes comenzaron a surgir en la escena y sintieron que los Ultras Tirona mayores no los representaban por completo, lo que llevó a los partidarios más jóvenes a formar un nuevo grupo de ultras, llamado Tirona Fanatics. El grupo aumentó rápidamente, se convirtió en el grupo de seguidores más organizado en Albania, siguiendo al Tirana en casa y fuera, incluido en competiciones europeas. Para resumir, el KF Tirana es un club, que ha logrado resistir las presiones políticas del pasado, para seguir siendo el equipo más seguido y ganador en la historia de Albania. Si os ha gustado el vídeo, dale un like, y como siempre, nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.